Apenas seis meses después, los chinos realizan una segunda prueba. Esta vez se concentran en maniobras militares para evaluar su capacidad de defensa en un entorno postnuclear. Mao siempre ha mantenido que son los pueblos, y no las armas, los que ganan las guerras. Y estas maniobras están concebidas para demostrarlo. Tampoco en este caso hay cifras oficiales sobre el precio pagado en sufrimiento y vidas humanas.